El decreto de emergencia se hace, no como lo han visto algunos, para vacacionar. Es exactamente para estar en casa, que los chicos estén en casa, que no estemos interactuando socialmente, que permanezcamos en nuestros hogares. Hay muchas cosas que hacer en el hogar. Estamos en coordinación con todas las instituciones del Estado. Nosotros como rectoría, la caja como la parte operativa de la seguridad social, esto lo hacemos y lo podemos lograr entre todos. Acá, en este lugar, hay una situación especial porque tenemos el flujo migratorio con Nicaragua. Este flujo es constante, ha sido así históricamente, pero ahora reviste una importancia enorme el poder controlar todo ese flujo que viene hacia acá y que sale en el mismo sentido. Así que también hacer un llamado a las autoridades que están acá locales, que yo sé que están con la camiseta puesta, pero también a los empleadores, a todas las empresas que de una u otra forma requieren de la mano de obra nicaragüense, para que tengamos una coherencia en el trato y ver si podemos, en lo posible, disminuir el contagio entre personas. Sabemos que hay poca contención en Nicaragua porque no tenemos siquiera ninguna noticia sobre lo que están haciendo las autoridades. Por lo tanto, eso nos eleva al máximo nosotros la contención acá en nuestro territorio. Y, por lo tanto, eso nos eleva al máximo. Gracias. Gracias.